Apreciados estudiantes de la especialización en docencia, quiero saludarlos a esta hora de la tarde en Medellín, en la sede de nuestra institución. Estamos en una virtual, pues ha habido un cambio temporal, así que el ingeniero Rodolfo Villaquirán, con quien ustedes han estado en contacto, nos apoya en esta tarea. Quiero saludarlos de manera fraternal e instarnos a que leen lo mejor de sí mismos en esta última etapa. Vamos a trabajar durante varias semanas, es un tiempo comprimido, por ello reduje las tareas de 7 a 5, considerando más o menos una semana por tarea. Deseo que Dios los acompañe, al igual que a sus familias. Lamento el retiro de dos personas de esta agrupación original. Un abrazo y también saludos de otros estamentos de nuestra corporación universitaria de aquí está. Una buena tarde, hasta pronto.